¿Cuál de los dos será el primero en irse al bote? Es una pregunta que formulamos para que usted nos ayude a aclarar el panorama desde la percepción del ciudadano de a pie. Parece, por lo que hemos percibido de lo que está pasando en México, en el último mes sobre todo, los últimos dos meses en realidad, parece que ya la cuestión no es si se irán o no, la pregunta es ¿cuál de los dos ha de ser el primero en pisar ese lugar donde se confinan a las personas malas y que actuaron con premeditación? Bueno, los tiempos en México definitivamente han abierto los escenarios para poder tener esperanza que los malvados paguen por las cosas que han hecho sobre todo en contra de los más vulnerables para hincharse los bolsillos con dinero de origen ilícito. Esta es la pregunta, esta es una encuesta que suelto para que ustedes me ayuden a entender la percepción de los mexicanos y de los latinoamericanos respecto a estos dos personajes del mal que aparecen en pantalla. Bueno, pero voy a dar algunas ideas de cómo funciona la encuesta. Necesito que me ayudes escribiendo en comentarios tu argumentación. Si tú crees que es Enrique, Enrique P, ahora ya no le dicen Peña, Enrique P, Emilio L, Emilio Lozoya ya no quiere que le digan Emilio Lozoya, ahora es Emilio L nada más. Si tú quieres que Enrique P, perdón, no es que tú quieras, sino que crees, si tú crees que el primero en irse al bote es Enrique P, entonces tú pones el número uno, pones Enrique Peña o Enrique P nada más y argumentas algunas ideas que puedas tener al respecto. Si tú crees que el primero en irse al bote será Felipe C, entonces pones dos, escribes Felipe C y argumentas las razones por las que tú crees que será el primero. También es válido decir no, ninguno de los dos va a ir o van a, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero creo que en este momento, en el México del 2020, la certeza es que por fin los malvados van a pagar sus cuentas frente a la justicia. El punto es cuál de los dos será el primero en enfrentar a la justicia. Y me he puesto a pensar cuáles son los atributos que tienen cada uno de estos para llegar primero a la meta que ellos mismos se han puesto, que es el bote. Bueno, Peña Nieto tiene a su Lozoya, Calderón tiene a García Luna, como que las cosas ahí están más o menos parejas. Entonces, Lozoya, a diferencia de García Luna, no está en prisión. Está en su casa, pero dispuesto a contarlo y a cantarlo todo. Ese sería un referente. En el caso de García Luna y Calderón, el hombre parece que por ahora no está dispuesto a decir mucho. Sin embargo, también hay que señalar que como que las autoridades estadounidenses pueden ser mucho más eficientes cuando de darle en el mero mero al mérito este puedan hacer funcionar mejor las cosas. No lo sé. Ahí hay dos variantes. Sin embargo, un tema que puede unir a ambos personajes es que Lozoya podría decir yo le di a Peña Nieto para la campaña del 2012, pero también en su momento le di dinero para Borolas y acá tengo las pruebas, tengo los videos. Podría abrirse también ese escenario absolutamente nada favorable para el comandante Borolas. El día de hoy, hablando de Borolas, ha publicado en su cuenta de Twitter algo referido al expresidente Peña Nieto. Como tratando de decir, él sí, yo no. Cosa que a estas alturas se hace ya groseramente absurdo, irónico, que Borolas quiera adjudicarle pecados y maldades a su compinche, creo yo, al señor Peña Nieto. Creo que por otro lado también se abre espacio para la alegría de la gente. ¿Por qué no? Cuando ven que los malvados van a tener que presentarse frente a los tribunales a responder por las maldades que han hecho. No quiero alargar mucho este video y finalmente me gustaría, ayúdenme por favor, que me dejen un comentario respecto a esta siguiente pregunta, que no está directamente relacionada a la encuesta, pero plantea lo siguiente. ¿Cómo creen que este proceso de lucha contra la corrupción va a vincularse a la cuarta transformación y al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hace un momento conversé con mi querido amigo Lor Molecula, Carlos Pozo, y me decía, evidentemente aquí hay un repunte de la popularidad, pero de la legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Ahora, por supuesto, me dice, todavía en algunos casos no nos creemos lo que está pasando. Parece un sueño, me dice. Por supuesto que hay alegría entre la gente de bien mexicana que ve cómo finalmente los malvados les llegó la hora. Pero me dice, todavía como que hay incredulidad, como no las creemos. Vimos lo que pasó en el Perú, vimos cómo incluso un expresidente, en el caso de García Pérez, decidió quitarse la vida por mano propia para no responder por la justicia, para no responder ante la justicia por el caso Odebrecht. Estos son como algunos elementos. Hay que recordar, además, que Peña Nieto y Borolas, Olor Copete y Don Borolas, ambos tienen relación con el caso Odebrecht. Bueno, hay que decirlo de alguna manera. En términos generales, los neoliberales de Latinoamérica, todos los políticos neoliberales, pasaron por la planilla de Odebrecht. No nos hagamos, como diría esta sabia filósofa mexicana, la chimotrufia, no nos hagamos a los tarugos que todos los ultraderechistas neoliberales pasaron por la planilla de Odebrecht. Bueno, también hubieron los de izquierda, los que se presentaron como supuestamente izquierda. Aquí tengo la triste experiencia de contarles que aquí tuvimos un sujeto como Ollanto Humala, por ejemplo, que dijo ser de izquierda, pero al final fue un sinvergüenza, un marrano al servicio de los grandes intereses económicos. Muy bien, para terminar entonces, gracias por participar en la encuesta. Tenemos la pregunta. ¿Cuál de los dos que aparecen en pantalla será el primero en irse al bote? Número uno, Peña Nieto. Dos, Felipe Calderón o Calderón Hinojosa. Por favor, pones uno, si tú crees que es Peña Nieto y argumenta las razones por qué. Y si tú crees que es el número dos, pones... Si crees que es Calderón, pones el número dos y pones las razones por qué. La impresión que hay algunos que tienen es que Peña Nieto será juzgado y podría ir al bote en México y que Calderón Hinojosa podría ser juzgado en Estados Unidos e irse al bote en los Estados Unidos. Y quiero terminar comentándoles que hace poco hicimos una encuesta también sobre las vacunas y ya estoy terminando de revisar el resultado que ha habido y apenas vamos, ya el video haya cumplido su ciclo vital, veamos que ya la gente ha participado activamente, pues me voy a tomar el tema de publicarlo y que ustedes vean de qué se trata. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, gracias por estar en este canal, suscríbete, eso nos ayuda mucho, sobre todo para que seas parte de nuestra comunidad, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Un gran saludo a toda la gente que participa permanentemente y está atenta a los programas que nosotros hacemos. Me despido en esa expresión del quechua milenario, del quechua de los incas, tupanánchez cama, que quiere decir hasta volver a vernos.